Música Hola como están, espero que les estén pasando super bien Quería desearles un feliz año nuevo, ya estamos en 2016 Bueno, este es mi primer video de este año Y se les quería mostrar porque yo estaba urlando en internet En maquillaje, ya que estaba buscando los posibles maquillajes que podía hacer Y me encontré con este, que ya había visto varios de este tipo Pero al practicarlos no me habían resultado y no me habían gustado Entonces este lo quería probar y lo probé y me encantó Me pareció super sencillo y super fácil, no es muy complejo No se utilizan muchos colores, entonces se los quería mostrar Para mi este maquillaje es un maquillaje de noche Ya que las sombras sobresalen mucho Pero se utilizan unas sombras un poquito más claras Y más neutras También lo pueden utilizar para el día Pero eso depende de como ustedes lo quieran emplear Bueno, ahora vamos a empezar con este maquillaje Bueno, primero me voy a colocar mi hidratante en los labios Después me voy a colocar mi base de sombras de la marca Essence En todo el párpado y pegar las pestañas inferiores a las raíces Y en la esquina del ojo Además de la larga y más Bueno, me lo voy a esparcir con el dedo lunar Que es el más sensible y me lo voy a sellar muy bien con mi beauty blender Para que tenga mucho mejor efecto Voy a utilizar este lápiz marrón Y me voy a dar la forma en la cuenca Y al llegar casi a la esquina donde se encuentre la ceja Pero no pegada Me voy a hacer como una curva dando hacia arriba Como tocando la ceja Pero no tan pegada Y me lo voy a difuminar con esta brocha en forma de lápiz Muy bien para que no se vea como una línea Voy a utilizar esta sombra marroncita medio oscurita Y me lo voy a colocar encima de la línea que acabamos de difuminar Para darle color y forma a ella misma Y me lo voy a difuminar muy bien Para que no se vea como una línea en sí Sino que se vea como un efecto de degradado muy bonito No importa si les queda muy gruesa Eso después lo pueden arreglar Como les voy a enseñar a continuación Pero con su brocha de corrector Y su corrector líquido Pueden utilizarlo para darle forma Ponerla un poquito más delgada O si no les gustó Si se les regó un poquito Pueden utilizarlo para darle forma Y quitar todo eso que no les gustó en la línea Como quitarle el grosor Bueno voy a utilizar esta brocha plana Y estas dos sombras Una amarilla normalita Y una amarilla con los estrellos doraditos Y las voy a mezclar muy bien Para que se vea una amarilla Con destellos dorados Pero la otra era así dorada Entonces por eso les quise mezclar Para que se vea un amarillo muy bonito Asegúrense de cubrir todo el párpado Y pegarla a la línea marroncita Para no dejar ningún espacio en blanco Voy a utilizar mi dilinador líquido De la marca Revlon y un tape Me lo voy a poner en la esquina de los ojos No tan pegada a la raíz de las pestañas Un espacito Y me voy a hacer el delineado del gato Muy delgado En la parte de las pestañas superiores Pero un poquito Largo y grueso Casi tocando la línea marroncita Pero dejando como un espacio Donde se va a notar El color amarillo Y el delineador lo vamos a jugar Juntada con la raíz de las pestañas superiores Voy a difuminar la zona donde estaba el tape Voy a colocar un poquito de amarillo En el espacio entre el delineado del gato Y la sombra marrón Voy a utilizar esta brocha Que parece como una esponjita Pero en realidad no lo es Para difuminar el delineado Una sombra recta y plan Y esta sombra marroncita Que ya habíamos utilizado anteriormente Y me la voy a colocar pegada A la raíz de las pestañas inferiores Voy a utilizar un lápiz blanco Voy a delinear la línea de agua en los ojos Para que mis ojos sean mucho más despiertos Y abiertos Me voy a colocar rímel para las cejas Para darle color Por si acaso si le había quitado un poco de color Con las sombras Y para darle forma Me voy a colocar un poco de mi polvo compacto De la marca Max Factor En todo el rostro Para matificarlo Y quitarle el brillo Además me lo voy a colocar en los labios Para que no tenga tanto Tanto hidratante los labios Y el labial se agilice mucho mejor Me voy a colocar este labial de la marca Jordana Que es como un tono naranjita Me voy a colocar un poco de polvo translúcido Para que dure más Y otra capa de el mismo Me voy a pellizcar un poquito las mejillas Para que sea un poquito rosadita natural Me voy a enchinar las pestañas con mi pinza Para las cejas Pestañas, perdón Me voy a colocar mi máscara De la marca Mi máscara doble de la marca Max Me voy a colocar dos capas Muy bien Para que sean mucho más grandes Y esto fue todo Bueno, esto fue todo Por este maquillaje de hoy Les quería decir Cuáles fueron las brochas Que yo utilicé De mi estudio de brochas De la marca Max Yo utilicé cuatro de ellos Que son estos El primero que fue Este es la brocha Que yo utilizo para los polvos Se me hace mucho más fácil Colocarme los polvos Y es súper suavecita Es la número 150 Es así La siguiente es Esta ya la he utilizado En anteriores videos Ya que se me hace mucho más fácil Colocarme la sombra En el párpado móvil Ya que no necesitas Darles tantos toquecitos Como para que se adhiera A tu párpado Que es esta Que es así Es la número 239 Ya la utilicé En varios videos anteriores La siguiente es También la utilicé En el video anterior Si no me equivoco Es el número 222 Esa está en forma de lápiz Que lo utilizo Para iluminar las sombras Y que tengan como Un efecto de degradado Para este tipo de brochas Me resulta súper fácil Difuminar las sombras A mí me encanta esta brocha Esta brocha No la había utilizado En los videos anteriores Más bien no la había utilizado Ya que estuve investigando Cuando me regalaron el estuche Cuáles eran los usos De cada una Y esta es La número 209 Es así También es en forma de lápiz Pero es como una esponjita Es durita Se utiliza para difuminar Los delineadores en gel O este también lo utilicé Que es un delineador en líquido Pero también se puede difuminar Lo utilicé para difuminar Una parte de abajo Pegada a las raíces De las pestañas inferiores Se utiliza para eso Para difuminarlas Y que tenga ese efecto Medio degradado Bueno, quería decirles La ya que utilicé Es de la marca Jordana Como normalmente lo utilizo Que me encanta La marca Jordana En los labiales Este es el número 7 True Red No, el número 77 Perdón Es la marca normal De Jordana Es así Normalmente yo utilizo Normales Ya que me encanta El color y su brillo natural Además que tiene Un exquisito aroma Bueno Recuerden que Yo me coloque el polvo Para darle más duración Al labial No para matificarlo Ya que me encanta Su brillo natural Así que lo que hice Fue colocarme otra capa Para dejarlo Comer naturalmente Bueno Esto fue todo Por este video Y espero que les haya gustado Y hayan aprendido Este maquillaje Que para mi fue súper fácil Y lo pueden convertir Si ustedes quieren En un maquillaje de día O en un maquillaje de noche Dependiendo Para que ocasiones Quiero utilizar Bueno Si les gustó este video Tienen like Suscríbanse Aquí a mi lado derecho Les voy a dejar A mis redes sociales Bueno Hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!